de la Fundación Compasión, es su directora, ya ha estado aquí en Consejo de Redacción y es un gusto volverla a recibir, Cristina bienvenida. Bueno, gracias infinitas a todos por recibirnos, me siento muy bendecida, esta es una oportunidad increíble para llegar al corazón de muchas personas, gracias de verdad. Directora, es que comienza ya está listo, mejor dicho toda esa preparación para la vivienda TON, ¿qué vamos a tener este año? Bueno, este año nos vamos a reunir nuevamente este próximo 30 de julio en el Centro Comercial Premium Plaza a partir de las 8 de la mañana donde tendremos un evento de música y de historias muy especiales que realmente nos llevan a ejercer este primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar al prójimo, pues como a nosotros mismos, entonces es una invitación muy, muy especial hoy tenemos noticias pues muy lindas otras muy difíciles, por ejemplo nuestro trabajo también está en el departamento de Sucre, estamos en dos municipios y acabamos de llegar y encontrar allá noticias muy difíciles. Estamos precisamente viendo unas imágenes de ese territorio, ¿por qué llegan directora a Sucre? ¿Qué realidades encontraron allí? ¿Cuáles son hoy los frentes de trabajo de la Fundación Compasión? Bueno, la Fundación Compasión nace en el municipio de Marinilla y fuimos creciendo en el oriente antioqueño, estamos trabajando en el municipio de Marinilla, Santuario, Peñol, San Carlos y Granada y también estamos en el municipio de Carolina del Príncipe, pero por fortuna hace 10 años un empresario antioqueño que tiene empresas allá, literal me presionó mucho, me dijo tenés que ir a San Marcos, tenés que ir a San Marcos, yo inicialmente estaba muy reacia, decía, pero si yo soy antioqueña, vivo en Antioquia, ¿por qué me quieres mover? Pues hoy le doy gracias infinitas a este empresario, nos ha llevado a donde está realmente Jesús crucificado, como estamos viendo, es muy doloroso ver por ejemplo las imágenes de esta ancianita, ella se llama precisamente como yo, doña Isabel, y me decía, Dios hoy nos glorifica con la presencia de ustedes y era simplemente llegar con un mercado, la gente allá ha perdido absolutamente todo, sus aves de corral, sus marranitos, se los llevó el agua, sus enseres están bajo el agua, tienen hambre, su ropa no se recupera, eso es un pantano inimaginable, o sea, el agua que llega hasta sus casas huele inclusive horrible porque se va estancando, la situación es muy, muy, muy crítica. Bueno, pues ahí estamos viendo unas imágenes y sabemos la cantidad de historias similares, Isabel, con la cual ustedes se han encontrado en largo de estos años, allí en el departamento de Sucre, pero también en varios municipios de Antioquia, y yo quiero preguntarle justamente por esa labor, esta vivienda Tón ya tiene un recorrido, ya tiene una trayectoria que le ha permitido a muchas familias contar con vivienda de calidad, ¿cuál es ese balance que hacemos de las anteriores versiones? Bueno, dándole gracias infinitas a Dios, nosotros ya superamos las 420 viviendas, en el departamento de Antioquia tenemos apoyo de la gobernación de Antioquia, de 10 millones de pesos para cada una de las viviendas y el apoyo también en todo lo técnico, social, es un apoyo pues sencillamente maravilloso, también tenemos un aporte de los diferentes municipios, en los municipios donde estamos operando, tenemos un aporte entre 12 y 15 millones de pesos por cada alcaldía, para cada vivienda, y bueno, los beneficiarios en Antioquia hacen un pequeño aporte entre 5 y 7 millones para sus casas, en el departamento de Sucre realmente sí es imposible pedirles aporte porque allá las personas se ganan un promedio de 8 o 10 mil pesos el día si tienen trabajo. Bueno, entonces seguimos realmente avanzando, bendiciendo la vida de muchísimas, de muchísimas personas, el año pasado pues por fortuna pudimos cantar en la vivienda tono una cifra muy importante de 50 viviendas que infinitas gracias a Dios hemos logrado cumplir, inclusive logramos hacer creo que seis o siete viviendas más después de esa meta que nos habíamos puesto. Este año no tenemos meta, tenemos la fe puesta en Dios, pero entendiendo que es un país que está con muchas dificultades, pero lo seguimos animando a todos, a todos, a seguir bendiciendo la vida de nuestras familias campesinas, ahí estamos viendo esas benditas imágenes de estas casas. Qué cambios, ¿no? Sí. Qué transformación. Juan, ¿quieres hacerle pregunta a Isabel? Hombre, claro, saludar a Isabel, mandarle un abrazo grande, Isa, con tu energía, siempre tu misticismo, tus ganas de vivir, tu religiosidad, es lo que nos anima y que sin duda hay que invitar a la gente para el 30 para que vamos a premio plaza y me encanta eso, no hay meta, pero sé que se pasará de las 50 del año pasado, esa es la expectativa, ¿cierto? Qué belleza, pues la verdad, yo le dije a mi Dios, lo que quieras, lo que quieras Diosito, lo que quieras con nosotros, si no llegamos a la meta de 50 y son menos, las recibimos con todo el amor, si son más, pues obviamente vamos a celebrar, lo seguimos animando, mire, una vivienda hoy está en un promedio entre 55 y 65 millones de pesos, una persona dice, no, pues yo no tengo ese montón de dinero para hacer una casa, pero puede tener 10 millones de pesos, puede tener 5 millones, se puede reunir con su empresa y hacer un aporte entre todos los que trabajan en la compañía, o si tiene 50 mil pesos, también funcionan, todo es hoy muy bienvenido. Isabel, ¿cómo hacen para priorizar esas familias? Es que son tantas las necesidades, si usted empieza a recorrer esos territorios y se encuentran unos núcleos familiares, unas personas muy mayores, viviendo en unas condiciones muy infrahumanas, ¿cómo priorizar el medio de tanta necesidad? Bueno, tenemos un trabajo muy importante a través de las alcaldías con las juntas de acción comunal, ellos son una bendición en nuestro recorrido, ellos conocen todas sus veredas, todas las dificultades, ya nos sentamos en una mesa de trabajo con cada uno de los municipios, ellos llevan unas propuestas, a veces es muy duro porque quedamos con cada municipio de hacer 10 viviendas y sos en una dificultad increíble porque solamente son 10, pero es que son 25 las que están priorizadas por ese municipio, la verdad también pedimos Espíritu Santo. Y analizamos mucho entre los pobres, los más pobres, quienes tengan mayores dificultades, por ejemplo, de salud, donde hay personas enfermas, en estado de discapacidad, entonces realmente las priorizamos. Los ancianitos nos duelen muchísimo, los niños, entonces es una tarea que no es fácil, inclusive hoy les quiero contar que es un tema difícil, a veces ponemos nuestro teléfono y llaman personas de todo el país a solicitar ayudas, nosotros hoy no queremos crear expectativas que no podemos cumplir, ya las familias están localizadas, ya tenemos en este momento un número muy importante, realmente tenemos alrededor de 75 familias priorizadas, que ya les hemos dicho, todo depende de ese evento, todo depende de ese evento, en la medida que seamos capaces, pues atenderemos las primeras, no sé si 40, 50, 60, esas otras que están priorizadas quedarían para el año entrante y mientras tanto nosotros seguimos visitando a las familias, realmente llegamos a cada una de sus casas, nosotros no somos a través de una fotografía o de un mensaje que nos dan una recomendación, nosotros visitamos directamente a cada una de las familias, no importa el lugar en el que se encuentren, si vamos a caballo, en lancha, si vamos caminando, si vamos en helicóptero, en lo que nosotros tengamos que llegar, llegamos directamente a cada una de esas familias. Se queda clara la importancia de la vivienda, es que es el evento que permite recaudar lo que se requiere para seguir con este trabajo también, yo que hace la Fundación Compasión, invitados todos, 30, 30 de julio. ¿Y cómo se puede vincular la gente, Isabel? Bueno, los invitamos para que se comuniquen con el teléfono 448-9197, si usted ve la posibilidad, si quiere saber un poco de nosotros, podemos tener una reunión personal o virtual a través de nuestras redes sociales. Hoy les hacemos una invitación muy, muy especial, necesitamos ropa, ropa en perfectas condiciones, llame a este teléfono, háganos ese gran favor de recoger la ropita, llévela hasta la Fundación Compasión, que estamos ubicados en la carrera 80A, número 3328. Busque si tiene una ollita de arroz, una licuadora, zapatos, todo en perfectas condiciones, porque lo que buscamos es solucionar y dignificar. No es que lleguen cosas en mal estado, que la camiseta rota, que yo ya no quiero, no, es ropa en perfectas condiciones. Busque, por favor, durante todo este fin de semana en su clóset. También si quieren llevar alimentos no perecederos, en este momento son una total emergencia, vamos a hacer un nuevo recorrido en este departamento. Entonces los invitamos pues para que se pongan la mano en el corazón y para que juntos bendigamos a este país. Esto no es de un presidente, ni de un gobernador, ni de un alcalde, ni de una fundación, esto es de todos. El país es de todos y lo solucionamos entre todos. Recordemos el número, lo acabamos de quitar de pantalla, pero que no se nos olvide que esa es la clave para conectarnos con ustedes. ¿604? 448-9197. Llamen, hablen con amparo. Le podemos mandar a recoger la ropa hasta su casa, usted nos ayuda con la contribución para el señor que nos hace el transporte, 10, 12 mil pesitos, y vamos hasta su casa, recogemos la ropa o se van este fin de semana y la llevan hasta la Fundación Compasión. Mire, esa ropa que usted ya no usa, hoy es de vital necesidad para nuestros hermanos del departamento de Sucre. Isabel, gracias y felicitaciones y bendiciones para la Fundación Compasión para que siga este proyecto social.